Las televisiones curvas son la evolución que todos estábamos esperando y es importante saber que su curvatura no es un capricho de diseñador, ya que está basada en la forma del ojo humano con un radio de curvatura de 4.3 metros, la necesaria para brindarle la mejor experiencia visual a la audiencia. Las televisiones curvas también reducen la distorsión de imagen desde cualquier ángulo, además de que cuentan con un menor contraste de reflexión, por lo que la luz externa, ambiental o la de ciertos objetos dentro de una habitación ya no serán una molestia. En cuanto a resolución, nos encontramos con modelos Full HD y 4K, esto es 4 veces Full HD. Cabe mencionar que la calidad de imagen se debe a las tecnologías incluidas como es el caso de Autodepennheiser que nos va a ofrecer mucha más profundidad en las imágenes, mientras que White Color Enheiser Plus va a realzar todos los colores. Por otro lado, no podemos olvidar la parte multimedia, ya que tenemos acceso a más de 300 aplicaciones, entre las cuales están Netflix, YouTube, Facebook, Twitter, Angry Birds y muchísimas más. ¿Cuáles son sus beneficios? Lo primero es que una televisión curva te ofrece una experiencia mucho más inmersiva desde cualquier ángulo, lo que es ideal para ver contenido en 3D o para vivir una experiencia mucho más cercana a la del cine. Lo segundo es que la curvatura elimina los reflejos de la luz, lo que se traduce en un ahorro de energía y en un mayor cuidado a tus ojos, ya que a la larga los reflejos los terminan dañando. Por último, su diseño se adapta muy bien a cualquier entorno y su tecnología incluida es de última generación, así que en ellas encontrarás no solo diseño y estilo, sino toda una gama de entretenimiento, opciones multimedia y de conexión. Ahora ya sabes que son las televisiones curvas y cuáles son sus beneficios, si quieres saber más sobre los tamaños, tipos de resolución o tipos de conexión, te invitamos a ver los siguientes videos.